El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Reciban ustedes una cordial bienvenida a la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias por acompañarnos a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Ustedes a continuación podrán darse cuenta de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad de Palmira, el Valle, Colombia. Hechos que han sido registrados por nuestros periodistas. Contáctenos a través de Facebook e Instagram, nuestras redes sociales, utilizando el arroba CNC Palmira y vean también nuestros contenidos alojados aquí en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. En el Parque del Prado se dio inicio a este gran programa que lidera la administración municipal. Palmira nos conecta, que va direccionado a todos los habitantes de estos sectores para que puedan utilizar su tablet, su celular o cualquier dispositivo. Hay que decir que desde la gobernación se hizo una inversión hace unos años en unos totems y unas zonas Wi-Fi y eso está en la administración de la ERT. Hoy hemos logrado que tres de esas cinco zonas estén funcionando y estamos ahí gestionando para que ojalá todas las cinco puedan estar funcionales. Pero además de eso, reactivamos unas zonas que se encontraban en varios parques de la ciudad, en particular siete parques de la ciudad, entre esos aquí el Parque del Prado donde estamos el día de hoy, donde nos aseguramos de nuevo que la infraestructura estuviera, que la fibra estuviera, que la conexión a la energía estuviera y lo que hicimos fue multiplicar siete veces la velocidad del internet, eso a través de unos contratos que hace, digamos, la alcaldía con sus servicios públicos domiciliarios, así como la alcaldía paga agua, paga luz, pues también paga el internet y ese internet que estamos pagando lo estamos poniendo aquí al servicio de los barrios para que la gente pueda divertirse, pueda conectarse a las redes, pueda chatear, pero ojalá también puedan evitarse ideas a la alcaldía, puedan hacer erradicar derechos de petición, enviar correos, pagar el predial, por ejemplo, ahora que ya llega enero o febrero, que es una fecha crítica, decía que a propósito de todo lo que ha pasado con la pandemia, por ejemplo, el número de personas que paga sus impuestos por internet se multiplicó tres veces, entonces eso nos pone a nosotros un reto grande de proveer internet público, pero también de mejorar los servicios de la alcaldía, la página web de la alcaldía también está remodelada, quiero que entren, que me dejen sus comentarios, les gustó, no les gustó, cómo seguimos mejorando todos los servicios presenciales de la alcaldía, pero también los digitales y cómo logramos en los parques, así como tenemos Palmira en movimiento ahora, que es un éxito con los artistas, y tenemos alumbrado, por ejemplo, también en este parque, pues cómo también el internet es otra razón, otro motivo para que la gente se tome el espacio público y eso, digamos, nos mueva lo que puede ser la inseguridad, lo que puede ser el consumo, queremos a las familias en los parques, estamos buscando todas las formas de proveer distintos bienes y servicios, de hacer el mantenimiento adecuado para que eso sea así, así que la invitación pues a consultar la página de internet para que conozcan todos los puntos que están disponibles, vamos a seguir trabajando, ojalá, tanto con la gobernación como con los privados, en poder habilitar nuevos puntos, hay que decir también que esta estrategia no ha sido solamente en parques, sino también incluso en instituciones educativas oficiales, hemos buscado que proveedores como los Uncelsia, como los Unmovistar, que están creciendo su red de fibra óptica en el municipio, también ojalá nos conecten instituciones para que también haya mejor conectividad en la educación, porque hoy sin duda, cada vez más, pues la sociedad de la información requiere esa conectividad, y por eso pues estamos aquí el día de hoy con los vecinos del Prado. Varios sitios importantes de la Villa Las Palmas van a ser beneficiados con este programa, como lo es el Parque del Prado, el Parque La Factoría, el Parque Bolívar, el Parque El Amor, por donde están los bomberos, van a ser beneficiados con este gran programa que lidera la administración municipal. Estamos lanzando nuestras zonas Wi-Fi con una estrategia que se llama Palmira, nos conecta para adelante con las zonas Wi-Fi totalmente gratis. Esta estrategia está liderada por la administración municipal, y la idea es poderle llegar a más palmiranos con esta estrategia. Tenemos, hoy vamos a lanzar nueve zonas Wi-Fi, de las cuales están el Parque Bolívar, el Parque La Italia, el Parque La Factoría, el INDER, tenemos el Parque Obrero, Parque Bomberos, y este que va a ser la sede de inauguración, que es el Parque El Prado. Esa pregunta es muy importante porque vamos a pasar de 50 megabytes por segundo a 350 megabytes por segundo. ¿Qué implica eso? Que un ciudadano puede venir aquí a tener mayor conectividad y puede ver un video tranquilo, puede descargar, ver su video, puede mandar una nota de voz y va a tener una mayor velocidad. Temos en la comunidad, hay gente que de pronto no sabe manejar muy bien el Internet, como usted lo sabe. ¿Cómo es la forma de conectarse? La conexión es súper fácil. Todos pueden llegar desde su dispositivo celular, el celular que tienes, una tablet o un portátil, se conectan a la red Wi-Fi, va a aparecer en este momento Wi-Fi El Prado, y aquí van a encontrar esa red, le dan clic ahí y él te va a llevar a un portal donde te va a preguntar nombre, correo electrónico, le das aceptar a captura de información, privacidad de los datos, obviamente, le das navegar y de una entras a conexión. Y la gran pregunta que nos queda para todos, ¿y vos ya te conectaste con la ciudad? Bueno, Palmira nos conecta, llega a este importante barrio, a la Comuna 3. Es importantísimo porque la tecnología, todo lo que tiene que ver con las TIC, debe abarcar y descentralizar lo que es la administración pública. Y ahorita está llegando a cada una de las zonas en donde hay unos parques hermosos como este y donde la gente puede disfrutar precisamente del Wi-Fi totalmente gratis. Es importantísimo este proceso que se está haciendo en estos momentos en el Parque El Prado. Pero también tenemos que analizar, tenemos Wi-Fi, pero la comunidad va a sacar su celular, va a sacar su aparato para poder conectarse. Ahorita lo que necesitamos es que la administración, así como han venido haciendo seguimientos, hagamos un tema bien concreto con este parque. Este parque es hermoso, pero necesitamos mucha seguridad en este parque. Ese es el llamado a la administración, para que dentro de todos unidos podamos sacar delante el Parque El Prado. Sus impresiones acerca de este programa, Pandira nos conecta. Me parece muy importante, ¿no? Tengo que dar las gracias al señor alcalde Oscar Escobar por esta gestión. Me parece que es muy importante para los jóvenes estudiantes que vienen aquí y las personas también adultas y niñas que vienen a conectarse, los que no tienen Wi-Fi, vienen aquí. Lo que sí le pido al señor alcalde es una cosa muy importante. Como el parque se ha vuelto tan poquitico peligroso, ahora que ya tienen los niños las celulares, las tabletas, pues entonces tenemos que tener como más la autoridad pendiente aquí, porque si no lo van a robar, pues. Sí, porque ellos ya como van a tener esa conectividad gratis, van a venir más y la seguridad es importante. Claro, muy importante porque aquí tenemos tres escuelas y un colegio que está rodeando el barrio y viene mucho estudiante y entonces aquí viene gente de otros barrios, de otras calañas y vienen a, pues, a robar a los niños. Entonces sí tenemos, le pidemos al señor alcalde, por favor, y a la autoridad que tenga más cuidado, más pendiente el barrio del Parque El Prado para eso. Importante, todos estos programas que siempre van enfocados a toda la comunidad palmirana para su beneficio, para que aprovechen este gran programa que está liderando la Alcaldía Municipal. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Muchas gracias. Les informamos que la Secretaría de Salud Municipal está invitando a todos los palmiranos para que participen de una actividad virtual que tiene como propósito incentivar diferentes dinámicas de prevención en esta temporada de fin de año y de Navidad. A partir de las 5 y hasta las 6 y 30 de la tarde de hoy, martes 14 de diciembre, se estará realizando de manera virtual el Comité de Vigilancia y Pedemiológica Comunitario Municipal, COVECOM, actividad que tendrá como objetivo brindarle a la comunidad diversas pautas de prevención aplicables para la temporada de Navidad y de fin de año principalmente. Dentro de los ejes temáticos se estarán abordando tres importantes escenarios de prevención. El primero de ellos a tratar será todo lo relacionado con los efectos y consecuencias del uso de la pólvora y la pirotecnia. Dentro de esta temática se busca informar acerca del impacto del empleo de los juegos pirotécnicos en la salud de personas, en el bienestar de los animales y el impacto al medio ambiente. El segundo de los ejes temáticos es concerniente a los efectos negativos que ocasiona el consumo de alcohol adulterado. Dentro de este apartado se abordará todo lo relacionado con las recomendaciones y aquellas acciones adelantadas en el municipio que buscan la identificación y promueven el control al comercio de licor adulterado en Palmira. Asimismo, en el marco de esta actividad virtual, los asistentes podrán conocer sobre las acciones puestas en práctica para evitar las intoxicaciones por la ingesta de alimentos en la temporada decembrina y de fin de año. La invitación a esta actividad virtual está dirigida a toda la comunidad en general, que podrá participar buscando el link en una de las recientes publicaciones en el fanpage de la Secretaría de Salud Municipal, ingresando a www.facebook.com slash Secretaría de Salud Palmira página oficial. Le reiteramos que el inicio de esta conferencia, que no requiere inscripción previa, será a las 5 de la tarde de hoy, martes 14 de diciembre. Como siempre, el teleformativo del Valle y del Canal CNC visitando esos sitios emblemáticos, esos sitios importantes que hay en la Villa de las Palmas. En este momento me encuentro en la calle 36 con Carrera 27, Antiguo Teatro Libertad, donde se le da apertura al Centro Artesanal El Palmar, El Canasto. La apertura, fue la apertura donde estamos trabajando sobre la marcha, estamos demostrando no solamente a los demás emprendedores y solamente a Palmira, sino al mundo, es que la unión hace la fuerza. Es una iniciativa que inició un terreno en cero con recursos propios, recursos que nos han donado, compañeros que han venido a poner su granito de arena en mano de obra y hoy estamos dándole la apertura. A través del Canasto Palmira estamos llevando un trabajo mancomunado con diferentes ciudadanos de la zona alta de Palmira para hacer nosotros un acopiador, pero tenemos un comercio justo. Vamos más allá que no solamente es comercializar el producto, sino llevarle realmente un conocimiento de un cultivo en escala, que no falte la bichuela, que no falte la alberja, pero con los costos reales de producción para nuestros campesinos. Y que los ciudadanos paguen un precio justo por esos productos. Tenemos diferentes artesanos, desde la bisutería, de los tejidos de Doña Lucilena con bordados de cartago, vinos artesanales, tenemos también las bebidas del Pacífico de Doña Gladys, tenemos el Arrechón, el Domaseca, vamos a tener también los sabores sorprendentes de Uroban, son emprendimientos. Aquí no hay ninguna marca alta, somos totalmente emprendedores, somos los que hemos luchado en la calle, luchado en espacios, en espacios que nos han dado las administraciones, todas las administraciones nos han llevado a diferentes espacios, pero hoy por hoy estamos soñando por esta gran meta. Para finalizar, hagámosle el llamado a todos los palmiranos para que vengan y conozcan este sitio para comenzar a reactivar la economía. Exactamente, les invitamos a todos los citadinos, a toda la ciudad de Palmira y a todos nuestros visitantes del exterior que están en Palmira y aledaños que vengan y conozcan y vean desde cómo se ha hecho con nuestras manos, mira, nuestras manos, nuestras propias manos. Aquí nuestra gran ayuda, una ayuda que ha permitido que es un estudiante de arquitectura, que es el que nos hizo el Reinder para esto, tomó medidas y sacó los planos para este proyecto. A él, Leonardo Marín, un estudiante de décimo semestre de arquitectura, quien nos ha apoyado desde el inicio. Entonces, es su granito de arena puesto aquí, para que vengan y conozcan un que no es venir a comprar por comprar, sino que de cada producto hay una historia, hay una historia de una persona que se ha luchado, que se levanta arduamente, creyendo firmemente en que va a ser su venta y estamos reactivando a través de este espacio a más de 60 familias, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Aquí estamos apostando, le queremos unir las fuerzas. Cualquier granito de arena es bienvenido. Aquí estamos para que vengan y conozcan. Seguimos trabajando, porque hoy le apostamos a una reactivación económica, le apostamos a que unidos podemos más. Importante que la comunidad palmirana venga a este sitio donde van a poder conseguir todas las artesanías, todos los productos del campo y así mejorar calidad de vida y lógicamente comenzar a reactivar la economía de la ciudad de Palmira. Otro centro artesanal para comenzar a mejorar todavía aún más al productor campesino y a los artesanos. De verdad que se ha hecho un encuentro de ideas del campo, el productor, el artesano, el querer de un empresario. Esa es la idea de John, traer acá a la ciudad de Palmira este centro de encuentro de todos los que quieren salir adelante, de los que quieren emprender, de los que quieren hacer empresas, de los que quieren cultivar y poder vender sus productos directamente al consumidor. Así que aquí en el centro artesanal El Palmar los invitamos desde ya a que hagan parte de este gran equipo. Es un equipo de gente humilde, de gente que quiere salir adelante y emprender con berraquera en la ciudad de Palmira. El mensaje para los palmiranos, para que vengan y los conozcan. Palmirano, en manos de ustedes está de que esta idea tan productiva, esta idea tan productiva tanto para el que hace su empresa acá, hace su microempresa, tanto para el agricultor, es para ustedes. Van a encontrar ahorro, van a encontrar en un solo punto integrado productos frescos del campo o productos elaborados por madres cabezas de hogar, que son berracas que han sido capaces de venir hasta el centro aquí a crear una idea, una idea de agrupación, una idea de comerciar realmente en beneficio a la comunidad de la ciudad de Palmira. Importante estos eventos que siempre están enfocados a los emprendedores, a nuestros campesinos, para que ellos mismos traigan sus productos y lógicamente mejore la calidad de vida. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Veamos a continuación los movimientos financieros y las cifras económicas del día. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas, aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y a continuación les recordamos la rotación del pico y placa vigente para los días martes en la ciudad de Cali. Vamos a una pausa para comerciales, pero no se desconecten porque en segundos estaremos de regreso con mucha más información de su interés aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. En el Valle del Cauca somos invencibles, porque estamos hechos de oro puro. Porque nunca nos rendimos, porque nos levantamos con optimismo, porque cultivamos la esperanza, porque trabajamos en equipo, porque caminamos hacia el progreso. Somos invencibles porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Su familia, su salud, su bienestar y su economía dependen de una excelente revisión técnico-mecánica de su vehículo. Porque lo importante no es el certificado, es su vida. Centro de Diagnóstico Automotor Los Libertadores, calle 42, número 811, frente al Club Campestre de Palmira. Fácil de llegar, comodidad, responsabilidad y atención profesional. Tenemos un fin de año lleno de cultura con los artistas de Palmira en movimiento. Disfruta hasta el 15 de diciembre de los conciertos gratuitos, de viernes a domingo, en el Coliseo de Ferias. La Alcaldía de Palmira le apuesta a la reactivación económica de la cultura, porque en Palmira hay cultura para todos. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Todo Med Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia a Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Funeraria Palomino, ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120.000 personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. En Palmira, el arreglo de las vías va para adelante. Gracias al plan bacheo de la alcaldía de Palmira. Más de 14.400 metros cuadrados de huecos serán tapados a diciembre con una inversión de más de mil millones de pesos. Con el plan bacheo, mejoran las vías, mejora Palmira. Alcaldía de Palmira, Palmira para adelante. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta. Porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastres. Una campaña salvavidas de la CBC. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. La corporación Conacy Chaplan Global Corporation enciende una luz con todos los capellanos en este día aquí en el municipio de Palmira. Sí, estamos en la presentación de la organización Conacy Chaplan y las Fuerzas Especiales de Cristo para adelantar una campaña por la paz de Colombia. Les cedo la palabra a nuestro coordinador de las Fuerzas Especiales para que les comente sobre la caminata. De verdad que es un placer para nosotros estar en este lugar, aquí los capellanes. Estamos las Fuerzas Especiales de Cristo, el grupo FEC, Global Corporation. Y para nosotros es un honor servirle a nuestra comunidad. Hoy, hacemos parte de un evento magno que es Enciende una Luz por mi Ciudad. Un evento en el cual recopila estos sentimientos y esos deseos de transformaciones y cambios de nuestras vidas y de la comunidad en la cual vivimos. Dios me la bendiga. Vamos a darle un saludo muy especial aquí desde Colombia a nuestro máximo comandante Carlos Arroba Gaibor. Aquí nos encontramos, capellanes siempre listos al servicio de la humanidad, con deseos de que nuestras comunidades sean transformadas, de que nuestras vidas sean cambiadas y que sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre esté por lo alto. Dios, patria y disciplina. Conace Chaplan hace presencia hoy en la ciudad de Palmira, apoyando este magno evento a las autoridades de la hermosa ciudad de Palmira. Queremos apoyarlos en todos los eventos posibles para que así podamos representar dignamente a nuestra organización aquí en Colombia. Ese mensaje para hombres y mujeres que están a sus cargos, para que sigan adelante en pro de las comunidades más vulnerables. Bueno, es un llamado especial precisamente a todos los capellanes de Colombia, en todas las ciudades recónditas donde hacemos presencia, y a aquellas personas que nos conocen y quieren ser parte de nuestra institución, invitarlos a que se unan a esta hermosa labor que hacemos, organizado por Naciones Unidas en Colombia, en representación de nuestra organización Conace Chaplan Global Corporation. Importante que todos estos miembros, todas estas personas que pertenecen a esta gran corporación, como lo es Conace Chaplan Global Corporation, estén siempre enfocados en ayudar, en aportar un granito de arena a todas las personas más vulnerables de todo el continente y, lógicamente, de toda la población colombiana. Desde el batallón Codazzi, y para nosotros es un honor, como capellanes, darle gracias primeramente a nuestro Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que está haciendo y por lo que hará. Hoy queremos agradecer a nuestras autoridades, primeramente a Aspaset, pienso que es de mucha bendición para nuestra ciudad, la Asociación de Pastores. Hoy queremos darle gracias, queremos darle gracias también a todas las autoridades civiles y militares, y es para nosotros un placer, sobre todo darle gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí. Nosotros, como capellanes, siempre estamos dispuestos a servir, a ayudar, a brindar esa mano amiga, a transformar vidas, y a cambiar situaciones en formas totalmente diferentes. Hoy, queremos darle gracias a nuestro Dios, pero no antes sin hablar aquí con nuestro coronel George Smith, veterano de guerra, un hombre que ha venido batallando con ese tesón, con ese ahínco, para que la capellanía cada día avance y crezca mucho más. ¡Capellanes! ¡Mirichos vives! ¡Con Assa Chaplán! ¡Vamos más! Seguiremos llevándoles la información que se genera aquí en el municipio de Palmira, sobre todo con esta gran cooperación como lo es con Assa Chaplán Global Corporation. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Se conoció el informe para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha. El pasado 26 de mayo, la alcaldesa Claudia López, ante Yulide de Rivero, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, anunció a la ciudadanía que el exdefensor del pueblo, Carlos Negret, sería el relator de los hechos de violencia ocurridos tras la muerte de Javier Ordóñez, un ciudadano que fue inmovilizado por uniformados de la policía mediante descargas eléctricas con pistola Teysel y que posteriormente recibió golpes cuando llegó al CAI de Villaluz, al occidente de Bogotá. El hecho causó indignación y desató las protestas que dieron como resultado los hechos violentos de las noches del 9 y 10 de septiembre. Desmanes y enfrentamientos se produjeron entre manifestantes y la fuerza pública. Negret aseguró que el informe, de carácter académico y extrajudicial, da cuenta de lo ocurrido con más de 100 testimonios que se recogieron durante la investigación. El informe confirma que lo ocurrido contra quienes él, argumenta, no eran vándalos, fue una masacre, como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué disparar contra manifestantes desarmados? ¿Por qué proteger a sangre y fuego un pedazo de cemento? ¿Quién responde por el dolor causado, por las vidas perdidas, por los sueños arrebatados? ¿Por qué no los auxiliaron? ¿Por qué? Preguntas que les repicarán día y noche. Por su parte, la representante de la alta comisionada de la ONU aseguró que se evidencia una situación de desconfianza grave hacia las autoridades, pero que el objetivo no es desacreditar a la policía o ensuciar su imagen. Por el contrario, el objetivo es restaurar la confianza, contribuyendo a la verdad. Creo en el poder transformador de este informe. El pueblo no puede ser enemigo de la policía y la ciudadanía no puede tener como enemigo a la policía. No es viable en una democracia y en un estado de derecho. Es posible restaurar esa confianza, empezando por investigaciones rápidas y creíbles. Asimismo, lo manifestó la alcaldesa Creoya López, argumentando que es posible restaurar esa confianza, empezando por investigaciones rápidas y creíbles, reconociendo la verdad a las víctimas, la injusticia y el abuso. Aunque la alcaldía mayor no tiene funciones de sanción a los policías ni de investigación, al gobierno nacional le corresponde conectarse con ese sentido del esclarecimiento de la verdad, explicó la alcaldesa. La relatoría documentó 14 asesinatos, incluido el de Javier Ordóñez, lesiones por arma de fuego a por lo menos 75 personas, heridas a por lo menos 216 miembros de la Policía Nacional, daños al transporte público y daños a 76 CAIS, de los cuales 17 fueron incendiados y destruidos. Es momento de hacer una segunda pausa para comerciales, cuando regresemos, la parte final de esta emisión de hoy martes, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palminas. Enseguida regresamos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios En el Valle del Cauca somos invencibles, porque estamos hechos de oro puro, porque nunca nos rendimos, porque nos levantamos con optimismo, porque cultivamos la esperanza, porque trabajamos en equipo, porque caminamos hacia el progreso. Somos invencibles, porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible Su familia, su salud, su bienestar y su economía, dependen de una excelente revisión técnico-mecánica de su vehículo, porque lo importante, no es el certificado, es su vida. Centro de Diagnóstico Automotor Los Libertadores, calle 42, número 811, frente al Club Campestre de Palmira. Fácil de llegar, comodidad, responsabilidad y atención profesional. Tenemos un fin de año lleno de cultura con los artistas de Palmira y Movimiento. Disfruta hasta el 15 de diciembre de los conciertos gratuitos, de viernes a domingo, en el Coliseo de Ferias. La Alcaldía de Palmira le apuesta a la reactivación económica de la cultura, porque en Palmira hay cultura para todos. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades, a través del Programa de Prevención Social para la Violencia a Pasos, de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes, entre los 16 y 30 años de la ciudad, ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Todos queremos estar más seguros. Es por eso que en el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira CDAP nos comprometemos con tu vehículo, con la ciudad y con el medio ambiente. Contamos con el mejor equipo especializado para garantizar nuestro servicio. Vení, trae tu vehículo y en conjunto aportemos al desarrollo de nuestra ciudad. Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira CDAP. De Palmira para Palmira. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. En Palmira, el arreglo de las vías va para adelante. Gracias al plan bacheo de la alcaldía de Palmira. Más de 14.400 metros cuadrados de huecos serán tapados a diciembre con una inversión de más de mil millones de pesos. Con el plan bacheo, mejoran las vías, mejora Palmira. Alcaldía de Palmira, Palmira para adelante. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo. Y así vamos llegando al final de esta emisión para hoy martes, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Los agradecimientos son para todos ustedes por habernos acompañado a esta hora a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por vernos también a través de nuestro streaming en Facebook. A propósito de redes sociales, contáctenos en Facebook y en Instagram como arroba cnc palmira y vean nuestros contenidos alojados aquí en YouTube. Nosotros por lo pronto, continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle y Colombia. La invitación, como es costumbre, es para que continúen aquí, en sintonía de su canal CNC. Tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.